¿Puedes imaginar la posibilidad de contar con un tutor educativo virtual disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana? En esta cápsula descubre cómo los chatbots educativos pueden hacer realidad esta increíble oportunidad. Yo soy Jessica Briseño y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. En el mundo de la educación, la tecnología está cambiando la forma en que los estudiantes aprenden y reciben apoyo. Los chatbots educativos son asistentes virtuales diseñados específicamente para brindar apoyo a los estudiantes. Estos chatbots utilizan la inteligencia artificial para responder preguntas, ofrecer orientación personalizada y crear una experiencia de aprendizaje más interactiva y accesible para todos. Estos asistentes virtuales pueden responder preguntas en tiempo real, proporcionar explicaciones detalladas y ofrecer recursos adicionales para ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos difíciles. También ofrecen orientación personalizada, mediante el análisis de datos y de algoritmos de aprendizaje automático. Estos chatbots pueden adaptarse al estilo de aprendizaje de cada estudiante, brindando recomendaciones específicas para fortalecer sus áreas débiles y fomentar su crecimiento académico. Además, los chatbots educativos son accesibles en varios dispositivos, como teléfonos móviles, computadoras y tabletas. Esto permite a estudiantes acceder a su apoyo educativo personalizado en cualquier momento y desde cualquier lugar, rompiendo las barreras de tiempo y espacio. Recuerda, el futuro de la educación está en constante evolución y la inteligencia artificial está revolucionando el camino hacia las nuevas oportunidades de aprendizaje.